¿Qué día es hoy, Rosalinda? Hoy. Dos de marzo. Nunca. Nunca voy a olvidar esta fecha. Dos de marzo. Conocí a un chavo padrísimo. ¿De verdad, manita? Sí, Lucy, de veras. Mira, se llama Fernando José. Es pianista. Y yo creo que ya me enamoré de él. ¿Cómo se llama tu novio? Se llama... Fernando José Altamirano del Castillo.